¿Qué tal mis queridos terrormelómanos? Pues nada, aquí os traigo una segunda entrega de esto de lo de las bandas sonoras que parece ser que os gustó mucho, lo que hicimos anteriormente así que he estado dándole vueltas a ver cuál os entregaba, cuál os traía y he pensado en King Kong, ya sabéis que yo adoro el personaje de King Kong y si bien esta versión, que es la de 1976, es mi menos favorita de las tres que hay porque bueno, lo demás que se ha venido haciendo el Monster Versus de mierda eso ni lo cuento, ni lo incluyo, para mi King Kong no hay tres la de 1933, la de 1976 y la que hizo Peter Jackson en 2005 pero, ¿qué es lo mejor que tiene esta película de King Kong de 1976? La banda sonora, la banda sonora compuesta nada más y nada menos que por el gran John Barry un nombre que a muchos os sonará y no es para menos porque se codea perfectamente con los mejores, los top de la historia del cine como John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, James Horner etcétera, etcétera, un largo etcétera y este sería de los top, 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 ¿vale? John Barry, el responsable de maravillosas piezas musicales como la banda sonora de Bailando con Lobos como el biopic de Chaplin como, ¿qué más? ¿qué más ha hecho este? Memorias de África, por ejemplo y una de mis favoritas son varias piezas de las que están incluidas en esta King Kong y digo, joder, ¿y cuál? tengo que elegir una para entregársela a estos engendros para que la escuchen estos desgraciados ¿cuáles pongo? ¿cuáles pongo? así que he elegido dos porque tengo dos favoritas de la banda sonora las tengo a la par Premio ExaEquo del Terrorvisión ¿vale? ahí así que os voy a poner dos por el precio de uno ¿y cuál es el precio? que es gratis bueno, me dais unos likes os recomiendo lo de siempre, ¿vale? que no me hacéis que... likes, comentar se los recomendáis a vuestros seres más odiados o más queridos a los dos así que vamos allá y luego hablaremos un poco de ella, ¿vale? entonces, vamos a empezar con uno de los temas ¿vale? lo vamos a poner aquí y que se titula My Lucky Maybe My Lucky Has Changed o sea, tal vez mi suerte ha cambiado me gusta mucho es un título muy sugerente que además, pues, describe bastante bien a la perfección el... 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 casi el McGuffin de la película, ¿no? que es como empieza todo este rollo, ¿no? la chica que no sabe por dónde tirar y, oye, ha cambiado mi suerte y nos vamos para la isla y bueno ahí entonces pasan más cosas venga, que me enrollo mucho vamos a poner la... la música y a disfrutar cerrar los ojos poner los cascos escuchar la música no haré ninguna gilipollez durante... la reproducción, ¿vale? lavakia no haré ninguna gilipollez ¡Gracias! 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 Os pongo aquí, ya veis, diréis, pero esto no es de terror, esto es muy bonito, es muy bonito, es un tema muy chulo. Y a continuación va a sonar otro que también, es así dulce, es así que, digamos, vosotros sabéis esto de la tormenta que precede a la calma, pues esto es al revés, la calma y luego viene la tormenta. De hecho, habéis visto que al finalizar la pieza ha habido un chan, es como, hostia, que bonito es todo, pero al final de la canción nos meten algo que nos dice, espera, que no va a acabar todo bien, que se vienen cositas, ¿vale? Pero ya habéis visto, es John Barry puro, puro y duro, los que conozcáis a John Barry, que seguramente seáis la mayoría, y recordéis por las ya mencionadas, incluso oscarizadas, ¿no? bandas sonoras, aunque esta no la conocierais, porque no es muy conocida, no es popular esta banda sonora, se identifica, tiene el toque de autor, tiene, pues todos esos instrumentos de cuerda, haciendo esas notas que ascienden bien, son para arriba, van para más, tal, yo no sé de música nada, yo solo me guío un poquitín, yo lo hago de una manera un poco sinestésica, ¿no? Yo es como que veo las notas subir y bajar y tal, me lo imagino, ¿no? Las veo por líneas, entonces, vamos con la segunda, que la vamos a comentar después, ¿vale? Porque ya, ahí nos va. ¡Gracias! 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 Lo habéis visto otra vez. Como que no podemos acabar bien aquí la película, porque la película no acaba bien, ya conocemos todos la historia de King Kong, no es un final feliz para nada. ni siquiera bueno, ya sabéis, en la primera película de King Kong, King Kong es el es el más bestia de todos los King Kong, en cuanto a a carácter es el más salvaje, es lo más bestia indomable, que es el monstruo es el villano total de la película en esta no, en esta ya está como el pseudo romance este con la chica, y luego la de Peter Jackson ya hace una mezcla de las dos se pone así salvaje, no sé qué, pero también entonces que bueno, pero no acaba bien ninguna, ya sabéis como acaba bueno, que os ha parecido os ha parecido a mí me parece una obra de arte, sónica y diréis algunos pero si esto no es de terror, esto es además esto es una mariconada, esto es así, tal, cursi que también tengo mi lado así un poquitín romántico y vais a ver bueno, vais a escuchar mejor dicho vais a escuchar muchas piezas de este tono con este rollito ¿vale? así melancólico porque es lo que me gusta se vienen, se vienen muchas que ya tengo en mente que no van a ser los temas principales no van a ser los temas principales ¿vale? ya sabéis que me gustan mucho además los contrastes, yo soy de contrastes entonces ¿qué os ha parecido? John Barry, los que le conozcáis ¿habéis visto? es inconfundible los instrumentos de viento la sección de cuerda todo ya, 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 ya venga, venga calla ya un poco que no tienes ni puta idea de lo anticlimático que resulta si lo sabes si es que lo sabes que te jode la hostia a ti también estar escuchando unas piezas tan bonitas como estas y que de repente la irrupción de una voz tan irritante y que te saca totalmente del clímax como ya he dicho así que por cierto no has dicho ni cómo se llama la segunda pieza igual que no lo sabes se llama Arrival to the Island bueno, venga yo no me voy a enrollar como él venga disfrutadlas ponerlas y escuchad la banda sonora entera porque está genial venga, un beso os quiero